Un día 28 de enero Con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Y a cerquita del salado Rugieron dos R15 Allí dejaron un muerto Enemigo del Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señor, ese es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Que por mi parte aseguro Que hace falta empujar Clínica Santa María ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!